Vamos a empezar con algo light para que nos sintamos un poco bien en medio de todas esas noticias. Como un pasatiempo en plena pandemia, una joven madre dominicana comenzó a preparar postres desde casa que poco a poco empezaron a volverse populares entre quienes los degustaban en el sector de los huaricanos del municipio de Santo Domingo Norte. Así, Amireli Santana comenzó lo que hoy es una repostería con amplia variedad que funciona por encargo y en la cual trabajan varios miembros de su familia. Oliver Balbuena nos cuenta su historia. Según cuenta Amireli Santana, lo que hoy es Mirina's Bakery empezó gracias al apoyo de sus ex compañeras de trabajo. Estaban siempre dispuestas a probar sobre todo. Empezaron también a encargarme cosas y al encargarme cosas yo decidí entonces empezar a venderla. Lo que la madre de tres niños no sabía es que este negocio se convertiría en una de sus principales fuentes de ingresos. Según cuenta Santana, su primer gran pedido fue para unos 15 años y luego de ese gran reto le quedó claro que contaba con el apoyo de su familia. No había tenido tantas cosas encargadas juntas para entregarla a una misma hora y para unos 15, que es un sueño, digamos, para una niña. Como siempre ahí, mi mamá, mis hermanos, mi papá sobre todo también. A día de hoy, Mirina's Bakery trabaja por encargo con tres días de anticipación y elabora una amplia variedad de postres como bizcochos, galletas decoradas, brownies y más que van dirigidos a cualquier tipo de eventos. Tenemos intención en colaboración con mi hermana, que tiene un proyecto de alquileres y decoración de eventos. El de Medes, entonces, se llama, para así ya ampliar más y abarcar tanto la decoración como los postres en general. Amirielis tiene la esperanza de establecer su propio local y dejar a un lado las limitaciones que conlleva cocinar desde el hogar, ampliando los postres que pueda ofrecer al público. Santana invitó a los emprendedores con ideas de negocio como estas a perder el miedo e intentarlo, porque ese, según ella, es el primer paso para el éxito. Oliver Balbuena, Noticias S.I.N. En otras noticias que afectan tu bolsillo, los salarios de los trabajadores del sector construcción aumentarán un 24%, así lo anunció este lunes el gobierno. El anuncio lo hizo el presidente Abinader, quien detalló que el incremento será efectivo a partir del 1 de mayo, cuando entrará en vigencia un incremento de un 21%, mientras que el 3% restante será aplicado para el 1 de octubre. Es hora de sentar las bases de un crecimiento sano y redistributivo para todos los sectores de la sociedad. Bueno, el albañil anteriormente tenía pautado un salario de 1.300 pesos, el albañil de primera. Ahora ese albañil llega a 2.000 pesos. Cuando los aumentos son tan sustanciales, esa cadena de abajo empieza a empujar para arriba y al final acaba cambiando todo. El ministro de Trabajo detalló que el incremento beneficiará a unos 421.873 trabajadores de la construcción, lo que equivale alrededor del 9.5% del total de estos obreros económicamente activos. A partir de este lunes y hasta el sábado 24 de abril, se realizarán trabajos de mantenimiento, limpieza y eléctricos en túneles y elevados del Gran Santo Domingo, así lo informa el Ministerio de Obras Públicas. Esta noche el mantenimiento corresponde al túnel de la avenida Núñez de Cáceres, los puentes secos de la avenida Mirador Sur con Italia, Núñez de Cáceres con Cayetano Germosén, la independencia y George Washington, además de John F. Kennedy con avenida Luperón, la autopista Duarte con la prolongación 27 de febrero y Padre Casellanos con la avenida Francisco del Rosario Sánchez. Vamos a ver qué dice la gente esta noche, la pregunta a Twitter, ¿cree usted que el basurero en que fue convertida la playa de las Serrenas quedará impune o habrá sanciones? ¿Y a quién sancionarán? Les pedimos que utilizaran el hashtag OpinaSYN, aquí en la pantalla gigante, Héctor Oliaga dice, la política del dejar hacer estimula este desorden, además, ¿quién le pone el cascabel al gato? Aquí nadie sabe nada. Nuestras autoridades gastan una fortuna cuidando la holgazanería de nuestro pueblo para que se divierta y gaste, no importa que lo haga el viernes santo. José Giovanni Cepeda, bueno, eso sería lo correcto en hacer, pero díganme ustedes a quiénes vamos a culpar. Nuestro principal problema, como dominicanos, es la mala educación que muchos muestran en estos lugares de recreación. Muchas de esas personas, a veces hasta profesionales, son, dan pena. Héctor Oliaga opinó, Lengy Radio Alicia, está bien que se disfrute, es un derecho de los ciudadanos, por lo menos se debe hacer con un poquito más de orden. Creo que es tiempo de que las autoridades competentes se pongan manos duras sancionando todo aquel que tire basura, pero no solamente en las terrenas. Y el doctor Elías Corto Real debe haber sanciones y una investigación para que paguen todos los involucrados. Al regreso, por Gatillo Alegre, suspende...